La tierra de los volcanes, del café, de las impresionantes playas, de las costumbres y tradiciones, ahora es reconocida a nivel internacional. El Salvador sigue posicionándose como destino turístico para la realización de eventos de talla mundial. El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador será la sede de la 72ª edición del certamen Miss Universo. Es un gran honor para mí anunciar que El Salvador será el anfitrión oficial del próximo evento de Miss Universo a celebrarse a finales de este año. El Salvador es un país lleno de belleza, tiene las mejores playas del mundo para surfear, imponentes volcanes, exquisito café y ahora se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Queremos agradecer a la organización de Miss Universo por acompañarnos en este proceso histórico. El Salvador está cambiando y queremos que vengan a vivirlo. Asimismo, a mediados de este año, en el país se llevarán a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Serán 18 días de competencia y se entregarán 1.500 medallas, entre estas 466 de oro y 466 de plata, de acuerdo al Instituto Nacional de los Deportes. Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdés, detalló que en este 2023, El Salvador será sede de seis eventos de surf. El país de las olas reunirá a muchos atletas internacionales y sus acompañantes. La recuperación y crecimiento del turismo en El Salvador avanza a pasos agigantados, a través de la visión del presidente Nayib Bukele de apostarle al programa Soul City, mediante el cual se siguen atrayendo a miles de visitantes extranjeros. Gracias a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador es un país de paz, tranquilidad y bienestar para su gente y para quienes lo visitan.